Hola amigos, bienvenidos a nuestro maravilloso juego, que vamos a dejarlo a partir de navidad. A ver, estoy pensando que es coger este rajo. Ah, esto. Vamos a recrear el peor aniversario del Super Mario 2. Ah, por cierto, Luigi se copia de Gua Luigi y Warlo se copia de Mario. O sea, no solamente el nombre, sino también el traje. Esto es mío y de nuevo más. Bueno, también puede ser Pablo. Adiós. Copia barata de Gua Luigi. Que puede ser más alto que Mario. Pero no tanto, o sea... Esa es su hermano menor. No. 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 Y nada, así es como se evitan los plagios, eso es un consejo para Nintendo, adiós.